¡Hola chicas! ¿Cómo están? Y chicos también, ¿por qué no? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy un poco ronca porque estoy recuperándome de una gripe, pero no quería dejar pasar otra semana sin video, así que el día de hoy vamos a platicar cómo saber cuándo ya es momento de decirle adiós a una relación. Así que comencemos con este tema interesante. No voy a percatar que me voy a ver como volando en la nada con la pared por el mismo color de blusa y así. Una disculpa, no me fijé en ese detalle, pero el tema de hoy, bueno, vamos a platicar así como que estuviéramos entre amigas. Yo les voy a comentar un poco acerca de mi experiencia, lo que yo pienso y no necesariamente lo que yo diga que así es, ¿verdad? Pero son como mis consejos por los que yo ya he pasado. Ustedes saben que yo tuve una relación de seis años y pues ahora estoy viviendo un proceso muy bonito de soltería y de aprendizaje y de paz. Entonces creo que este tema les interesa bastante. Creo que el siguiente tema que voy a abordar en otro video va a ser como cómo superar una relación que acaba de terminar o que terminamos y así. Entonces empecemos a platicar acerca de esto, ¿verdad? Cómo saber cuando ya le tengo que decir adiós a una relación, si me conviene seguir una relación o tener este noviazgo o no. En primer lugar, si estás viendo este video es porque te llamó la atención el título, tal vez estás en una relación y aunque lo negues, estás como dudando. Es que no sé si sí o si no, porque ajá. Entonces ahí está la espinita y si no, tal vez, pues no tenés a nadie, pero igual te interesa como saber un poco de todo esto, el tema de las relaciones o por puro chisme, amiga. No seas así, no me digas. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo te sentís tú? Estás en una relación, pero ¿cómo te haces sentir? Yo desde mi experiencia les puedo decir que en su momento me llegué a sentir sola, aunque tenía novio, no tenía la atención y eso no quiere decir que la pareja tenga que estar todo el tiempo encima de uno, pero realmente no me sentía apoyada. En muchas ocasiones yo llamaba a esta persona y le contaba algunas cosas mías y tal vez parecía como que estaba hablando con la pared, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sentís tú ahorita al respecto? ¿Te sentís acompañada? ¿Te sentís vulnerable? ¿Te sentís, estás bien? ¿Cómo te sentís? Partamos de ahí. Creo que definitivamente si en una relación no está Dios en esos corazones, esa relación, aunque me digas, es que estamos bien, no van a estar bien, siempre va a haber ahí algo que no los deje en paz y todo, porque si Dios no está en la ecuación, créanme, las cosas no van a funcionar. Y es que ese es un detalle muy importante, de verdad queremos a veces ignorarlo y yo también estuve en esa posición de decir, no, es que yo lo voy a convencer, yo lo voy a cambiar, él va a empezar a ir a la iglesia por mí. Les estoy hablando a chavas cristianas que nosotras sabemos que Dios dice en su palabra que no los unamos con yugo desigual. Y el yugo desigual quiere decir que no tengamos la misma visión, la misma religión, los mismos valores. Uno de verdad no se va a llevar con alguien y en la Biblia dice, ¿cómo se va a poder de acuerdo estas dos personas? Si son yugo desigual, no nos vamos a poder entender ni yo voy a entender al otro, aunque yo diga que lo voy a cambiar, hermana mía, quiero decirte una cosa, yo también pasé por ahí y tú no sos salvadora de nadie, no sos la super heroína y tu responsabilidad no es cambiar al otro ni salvar al otro, así que no te pongas en ese plan de querer salvar. A veces escuchamos lo del yugo desigual y pensamos nada más en que es de religión y sí, pero también puede haber yugo desigual siendo ambos cristianos y si viendo a Dios los dos, puede que su plan de vida o lo que él sueña es viajar por el mundo predicando y tal vez tú te estás viendo en la iglesia, en cierto ministerio, ahí nada más. Pueden tener totalmente diferente la visión y no les va a permitir pues crecer como deberían y funcionar juntos como deberían en su propósito como pareja, entonces ese también puede ser un punto a tomar en cuenta de que puede haber yugo desigual siendo ambos cristianos. Otro detalle importantísimo que antes yo no lo veía así, pero que realmente así es, un noviazgo debe ser el paso previo al matrimonio y de verdad ustedes, si ustedes no se ven a corto plazo casándose con alguien, creo que lo mejor es que guarden su corazón y pues disfruten, aprendan, viajen, conozcan, etc. sin comprometer sus sentimientos, porque al final de cuentas un noviazgo requiere demasiada atención de tu parte, vas a estar enfocada en eso o le vas a estar perdiendo el tiempo a alguien que tal vez sí quiere casarse a corto plazo y así, verdad, entonces no estemos jugando con nuestros sentimientos ni con los sentimientos de los demás, el noviazgo debería ser un paso previo antes del matrimonio, es para conocernos un cacho más y dar ese paso, verdad, entonces si en tus planes no está esto, yo creo que mi consejo para ti es, dejar eso a un lado y enfócate en crecer tú como persona y en convertirte en la mujer que soñás y que Dios quiere también que tú seas y más adelante pues unirte con esa persona con la que vas a servir. Tenemos que dejar de ver el noviazgo nada más como el chance para pasar el rato, para no estar solo, para distraernos, tenemos que empezar a verlo de otra manera y eso hace un tiempo, yo le voy a dejar en la parte de abajo unas horadicas que me han ayudado muchísimo de Andrés Spiker en donde pues se me aclaró el panorama del noviazgo y matrimonio, como les digo no hay que verlo solo como temporal y pasajero, como para no estar solo en realidad el matrimonio o la pareja que escojamos para toda la vida, va a ser la pareja con la que trabajemos en el propósito de Dios para nuestra vida, verdad, dejemos de verlo nada más en la tierra, de que es solo porque si está chulo, que si está guapo, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si me consiente, etc. Tenemos que verlo más allá, encontrar una pareja con la cual podamos trabajar para el reino de Dios y eso es lo que ahora yo, la verdad es que me he mentalizado y descubrí. Otro tema decisivo y de verdad esto ya sé que cuesta mucho porque a veces uno no entiende, pero es ¿qué piensan mis papás de esta relación? La verdad es que en la Biblia el Señor nos ordena que nos sometamos a las autoridades y que respetemos autoridades y nuestros padres están sobre nosotros, entonces aunque estemos grandes y digamos ok, ya me mando solo esto y lo otro o nos creamos grandes, en realidad tenemos que honrar a nuestros papás y sienten y ellos saben cuando alguien nos conviene y cuando no nos conviene, así que si tu mamá te dice mi hija, es que ese muchacho, yo veo que no trabaja, que yo veo esto y lo otro, házale caso. Házale caso y entiende que quieren lo mejor para vos y de verdad yo creo que vale la pena esperarnos y no aferrarnos a una persona porque creemos que no vamos a encontrar a nadie igual o de que nos da miedo enfrentar a la soledad y al dolor de dejar ir a esa persona, pero yo creo que de verdad nuestros papás quieren lo mejor y sobre todo Dios tiene lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. Tenemos también que cuestionarnos si esta persona que nosotros queremos que tenemos en nuestra vida, nuestra pareja, nos está acercando o no a Dios, ya aquí no es un tema de si es cristiano o no es cristiano, sino de verdad te está acercando a Dios porque puede ir a la iglesia y lo que querrás, pero de repente no está actuando como debería, no está dando los frutos que debería, te incita a mentirle a tus papás, te incita a salir cuando sabe que tienes grupo o de repente lo ves medio medio en la iglesia, no está leyendo, te empieza a celar con gente de la igle o con amigos que tienes en la igle, etc. Tenemos que tener ojo ahí y no importa como les digo que sea cristiano, pero si nos está alejando de Dios más que el acercarnos, entonces creo que vale la pena analizar si sí o no seguir con esa relación porque yo creo que todo aquel que te acerque a Dios vale la pena tenerlo en tu vida. Respeto es fundamental en una relación y si tú te sentís vulnerada o sentís que se te ha estado faltando respeto de forma verbal, incluso física, definitivamente tienes que salir de ahí porque no es lo que Dios tiene para tu vida, no es lo que tú te mereces como persona, entonces no tengas miedo, busca ayuda y salí de ahí porque definitivamente ese tipo de relaciones sí necesitan terminar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, se sientan identificadas y puedan comprender mejor si les conviene o no estar en una relación si es que lo están. Con todo mi corazón se los comparto, son algunos consejos, bueno, de lo que yo he experimentado, de lo que he estado viviendo, lo que he aprendido, a veces uno está como cegado y no quiere dar ese paso y entender de que no es lo que Dios tiene para nuestra vida. Créanme que Dios tiene lo mejor para nosotros y nuestro deber es solo atrevernos a dar ese paso de fe y saber que Dios tiene el control y que va a ser un proceso difícil el desapegarnos de tal vez de una persona que no nos conviene, pero con el tiempo vamos a entender por qué no funcionaba ahí, Dios va a trabajar en nuestras áreas, vamos a estar con una persona que realmente vale la pena y que podamos servir a Dios como Él quiere y como nosotros también nos sintamos realizadas. Comparte este video con alguna amiga si tú consideras que le va a servir de mucha ayuda. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal y hasta la próxima. Bye.